Música Aquí estamos. ¿A quién es? Aquí le van a dar una pelada. ¿Qué pasa yo? Ah, mira. Ahí está Grecia, papi. Ahí está la mujer de Bombi. ¿Qué pasó? ¿Quién le va a dar una pelada? Ahí está Bombi. Ahí está Bombi. Llámala, llámala. Un saludito ahí. Bombi. Bombi. Ya, vamos a ver el video de este. Ya, vamos a ver el video. Mira la guardia. Guardia, un saludito. ¿Qué pasa? Para ver el video de cachete. Es un maldito a saca, chete. Mira esta Grecia. Mira los bombillas, mira. Ahí están las mujeres planeando la pelada. ¿Caneando a quién le va a dar? De quiénes son las víctimas. Tú sabes. Somos mayas. Somos tres flacastos jodidas. Los flacastos jodidas. Aquí estamos caminando. Maneando por la pasarela. En Mijela. Esta es la escuela como es. Superior. Maestro. No es la Iliana. No es Iliana. Es maestro. Ya para. Nos llaman. El otro. No es la Oro. Y mucho más. Muchas gracias. Y. Y. Y.